Bailando y gozando con bandoleros Hay una mujer que me tiene loco y atarantado Siempre que le llamo ese teléfono estoy ocupado No sé qué le pasa y eso me tiene más preocupado Tiene varios días que yo le llamo y no ha contestado Y yo ya no aguanto más, la tengo que ir a buscar Para decirle por qué no me quiere contestar Derechito es un cacal, ahí la voy a buscar Y cuando le encuentre yo, paliza le voy a dar Para que aprenda que yo, soy el que va a dominar Pero con esa paliza contenta se va a quedar Hay una mujer que me tiene loco y atarantado Siempre que le llamo ese teléfono estoy ocupado No sé qué le pasa y eso me tiene más preocupado Tiene varios días que yo le llamo y no ha contestado Y yo ya no aguanto más, la tengo que ir a buscar Para decirle por qué no me quiere contestar Derechito es un cacal, ahí la voy a buscar Y cuando le encuentre yo, paliza le voy a dar Para que aprenda que yo, soy el que va a dominar Pero con esa paliza contenta se va a quedar Y cuando le encuentre yo, paliza le voy a dar Y cuando le encuentre yo, paliza le voy a dar Y cuando le encuentre yo, paliza le voy a dar